Randonautica se ha convertido en las últimas semanas en una aplicación única en su tipo, y ya que usarla te llevará a un destino incierto, ya que muchos han tenido experiencias que seguro jamás olvidarán, eso sin dejar a un lado los descubrimientos tan escalofriantes que respectan a crímenes totalmente horribles, no sabemos quién está detrás de esta app y por qué influye de manera tan especial lo que nosotros pensemos o visualicemos en nuestra mente con lo que encontremos en la vida real, parece incluso algo sobrenatural que va más allá de lo que podemos entender, hoy te traigo la tercera parte de hallazgos escalofriantes hechos con Randonautica, y esta viene de una manera rápida por su gran apoyo a las partes anteriores, si quieren otra parte de descubrimientos hechos con Randonautica háganmela saber en la caja de comentarios. ¿Qué le hicieron a Cardi? El usuario zag.tick hizo el ya acostumbrado ritual de visualizar en su mente lo que quería encontrar, el lugar que imaginó es una escena del crimen y se dirigió al lugar junto con sus amigos, el sitio era un riachuelo donde había muchos objetos curiosos y lo mejor es que lo veas tú mismo. So today me and my friends decided to go Randonautica, supongo que esta aplicación te lleva a un lugar de alta energía, pero tienes que manifestar lo que quieres. We all thought it would be pretty cool to see a crime scene and you won't believe what we saw in our second location. The first spot took us into a neighborhood and to a construction site so it wasn't that interesting, but the second site is where it got nuts. The location was at the bayou and since there was no parking we parked the car at my friend's house and walked there. We were really confused on why it was taking us on a normal path until it had us turn through these woods and randomly we found this car that said the Cardi killer. We were a little bit scared, but we kept going. We came out under a bridge and saw an extension cord, a rubber glove and this brown bag. We moved the brown bag and saw another one. Who is the Cardi killer? What would have happened exactly there? What would have happened there? De verdad, hubo una escena del crimen. De haberlo sido así, ¿por qué se encontraban ahí esas cartas con ese tétrico mensaje? Tal vez el criminal que llevó a cabo este crimen quería, y así como lo hacen muchos de este tipo, dejar su huella de lo que para él fue un acto increíble, como un trofeo. ¿Verdad o mentira? Es una exploración bastante interesante de Randonautica. Alguien te ve desde los arbustos. La usuario, Teresa Leo, decidió usar Randonautica en un bosque. Ella estaba aparentemente sola, y como se ha dicho anteriormente, nunca se debe usar esta app cuando no hay nadie con nosotros. Ella ignoró esta advertencia y se encontró con algo que de verdad no esperaba. Basically, there's this thing called Randonauti, and it has been all over my TikToks, so I was like, okay, well, why don't I try this out? There's like something black. Oh, my fucking God. ¿Quién era aquella persona que estaba desde los arbustos mirando a Teresa? Si bien la calidad no es tan buena, hay que tener en cuenta que ella en persona sí pudo haber visto más claramente a quien ahí se encontraba. ¿Qué hubiera pasado si Teresa hubiera avanzado más y se hubiera encontrado de frente con esa persona? Alguien susurra tu nombre. Un par de chicas decidieron ocupar la aplicación. Una de ellas se aventuró a salir del auto, dirigiéndose al camino oscuro. Y esto fue lo que sucedió. Así es, la chica escuchó que susurraron su nombre, pero ahí, como lo has visto, ninguna de sus amigas dijeron nada. Simplemente estaban observándola. Sin duda, randonáutica guarda un secreto muy oscuro. ¿No te parece? Huellas de un ser extraño Una pareja llegó a un camino boscoso, en donde miran diferentes huellas bastante profundas en la tierra. Al parecer, de un oso, piensan ellos. Pero al adentrarse más, se percatan de que hay árboles caídos, y estos no fueron talados, sino arrancados directamente de la raíz. ¿De qué se tratará? Tan solo míralo. Así, mi hermano y yo decidimos a probar randonáutica, y aquí es cómo se ha ido. Así, nos hacía un camino a un camino a un trail y luego veía en el bosque. Y cuando llegamos a la spot, no había nada, hasta que encontrábamos estos... ...footprints. Estoy seguro que ellos eran solo bear o moose. Pero me llevó a un área que parecía ser el único área que los árboles eran de descanso y knockedó sobre. Así que pensé que era muy cool. Así que pensé que era todo. Y en mi camino a la vez, me encontré esto. Y en un par de inspección, me noticedó que la raíz fue pulledida de la tierra. Y en un pequeño tonel que se había ido tan 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 en, que no podía ver el fin de la tierra porque era tan 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 tan. Entonces, nos empezó muy difícil, así que nos llegamos a la trail y, como nos llegamos a la tierra, nos quedamos ahí. Y cuando nos llegamos, nos quedamos en el barrio. ¿Qué cosa habrá arrasado el lugar? Las huellas se miran de verdad grandes y tomando en cuenta cómo están los árboles arrancados desde la raíz En serio, podemos imaginarnos lo peor ¿Alguna bestia? Tal vez se te venga a la mente Algo increíblemente fuerte y grande ¿Tú quién crees que haya sido? Un búho en el camino Unas amigas deciden usar randonáutica Ellas lo hacen de noche y simplemente van hacia el punto marcado Pero notaron que el ambiente estaba algo extraño Es entonces que miraron a varios animales a un lado de la carretera Los cuales simplemente se les quedaban viendo Es entonces, ¿qué pasa esto? ¿Qué pasa esto? Vuelve a la derecha y la destina está a la derecha ¿Cómo entró ahí? Varios amigos usan la aplicación y esta los lleva a un lugar apartado Un lugar donde por su paso para llegar al punto se topan con varias cosas extrañas Hasta que miran algo de verdad peculiar Veamos Veamos ¿Cómo es que ese juguete llegó ahí adentro? El lugar se nota que no es visitado ni cuidado por nadie ¿Qué habrá querido decir randonáutica a estos chicos con la aparición de un muñeco de peluche? ¿Quién prendía las luces? Aquí veremos un metraje, algo extraño Que por lo que pasa de verdad Nos pone a pensar Si en serio Algo no físico Rodeaba el lugar Que esta persona visitó Veámoslo El lugar Rodeaba el lugar Which is the point that the app took me to, by the way. They're flickering on and off on the inside of the building. What the fuck is up with that? Looks like a bathroom. Why are the lights going off like that? I'll be playing. I'll be playing. I'm crying. I'm crying. I'm crying. I'm crying. That's really creepy. I don't even know if I want to open that door. That is too creepy. It feels nice though. I'm debating whether to open this door, I'm on. I'm not going in there. I'm too creeped out by that. The lights just stopped flickering. No freaking way. What is happening right now? What is happening right now? What is happening right now? Cómo al final de repente todo se apaga, como si alguien jugara con el chico del video, ¿no te parece? ¿Qué te han parecido esos videos de randonáutica? Sin dudas, la app guarda algo oscuro. No es algo normal que la gente encuentre tantas cosas extrañas, pero sobre todo, encuentre cosas en las que piensa y visualiza en su cabeza. Si gustas ver una exploración de randonáutica extra, visita mi Instagram, ahí la encontrarás. Toda la música que escuchaste a lo largo del video pertenece a Repulsive, visítalo aquí en YouTube. Ahora dime, ¿tú ya has probado randonáutica en tu teléfono? Si no lo has hecho, ¿piensas hacerlo? Te leo en los comentarios. Dale like si te ha gustado el video y escríbeme si te gustaría ver otra parte de estos descubrimientos extraños hechos con randonáutica. Comparte el video con un amigo, ya que así me ayudas mucho a llegar a más personas. Sígueme en redes sociales, en especial en mi Instagram, donde te recuerdo verás el video extra. Sin más que decir, yo me voy, no sin antes recordarte que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.